Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy traigo un nuevo video hablando sobre el capítulo 31 de El Desafío de Bots 2022. Vamos a comenzar hablando que en este desafío, pues sin duda alguna, el inicio ha sido la interrogante. Pues a ver, ¿qué sucedió en aquella invitación misteriosa a la casa donde llevan a las parejas o al competidor que quiera llevar a un integrante, sea mujer o sea hombre, para que puedan compartir a solas? En esta ocasión, sin duda, todos tienen muchas interrogantes por lo que pasó con Carla y con su compañero del equipo de Beta. Pero sabemos perfectamente que también hay otras interrogantes que salen a la luz y es sobre lo que sucedió con Emily y Zeta. Y entonces, todos especulan porque nadie puede creer que entre ellos no haya pasado absolutamente nada. Por lo que todos hablan sobre este encuentro y realmente Carla da muy buen detalle de que su compañero fue una persona muy honesta y tranquila en ese aspecto respetuoso. Maleja habla con las mujeres de su equipo. Y sin duda alguna, la molestia que le causa el que estén nuevamente perdiendo en todo lo que están haciendo en este momento. Pues para ellos es bastante frustrante ver que son un equipo donde hay competidores tan buenos, pero que realmente es como si la energía estuviera tan baja. Los participantes no se pudieran integrar entre sí. Por lo tanto, pues Maleja habla con sus compañeras sobre lo que deben de mejorar, que realmente son muchas cosas. Maleja está muy preocupada por lo que pueda suceder en esta nueva prueba. Pues la nueva prueba no se deja de esperar y empieza rápidamente. Lo que vemos es que llaman a los participantes para avisarle que tienen que estar preparados. Por lo tanto, el bots en el que participarían sería el bots azul, por el cual es un bots bastante riguroso y que conlleva a que los participantes tengan buenas participaciones. El equipo de beta fue el primer equipo que empezó sobresaliendo de todos sus participantes. Pudimos ver que el equipo beta estuvo también muy bien integrado. Sus compañeros estuvieron alineados para poder consigo conseguir la victoria. Lamentándolo mucho, el equipo alfa hizo una buena participación, pero el equipo gama una de las peores, debido a que a Emily se le hizo imposible el circuito. Por lo tanto, ella confía que lo que le sucedió era que el peso del chaleco que lleva puesto la llevaba a ella y no ella al chaleco. Así le dijo sus compañeros. Pero lo que vemos es que el equipo beta estaba compitiendo por nada más que premio que iban a tener estos era castigo o premio de sentencia. Así que sencillamente era uno de los desafíos más fuertes. El castigo beta se lo dio al equipo alfa y la amenazada tendría que ir por el equipo de gama. Por lo tanto, sabemos que ya todas las chicas del equipo gama están amenazadas. Porque lo más seguro es que beta amenace a Maleja, que es la última chica del equipo gama que falta. Así que ya veremos qué va a pasar en este próximo capítulo del desafío de POTS 2022. Adiós.